Así se toca, así se toca, así se toca, así se toca... ¡Acho, así se toca, así se toca, así se toca! ¡Oh, xolosa, huyoso, huyoso, cava sin alas por la calle! Oh, yo no soy, murió soltaba, en el brazo Paleta, murió soltaba, en el brazo Paleta, murió soltaba, en el brazo ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!